Defensa abierta, Asum lancerra Uuuu Derecho a las mejores del partido, nene Que pedazo de volcabón de Asum Golazo Golazo De Asum Gran movimiento para romper la defensa Pa' Santiago Que buen movimiento Doble Asum a campo abierto Bestial Bestial Mano zurda Doble de San Isidro Que buena acción de Asum Doble de San Isidro Inteligentísimo Asum Le hizo rebotar a Ingrata Y pone el doble de San Isidro La segunda vez que lo hace Asum Lo hace rebotar en el cuerpo de un jugador Y ahora en la... Pelota para Asum Y se levanta para tres Triple de San Isidro Triple de Asum Da vuelta el partido San Isidro Mismo lugar Mismo resultado Momento de Asum en el partido Seis puntos seguidos para pasar al frente Otra vez Asum ¡Ah no! Triple de Asum Triple de San Isidro On fire Asum Asum Yes Bomba de San Isidro Llamen a los bomberos porque está encendido Asum en este tercer cuarto Qué buen trabajo de Asum Justamente para generar rompimientos Golazo de Asum Últimamente caminó por encima de la marca Para llegar a anotar Patas fuertes de Asum Fenebra Va el lanzamiento Contablero Doblazo de Asum Ah Asum Se echa para atrás Qué lindo El accionar De Asum Valendoble Partidazo de Asum 12 puntos Y 5 rebotes Uno de los poderes de mejor valoración de esta tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!